Bueno, es un honor estar aquí hoy para formalizar este convenio entre el Fiorífico Neuland, el Club Rodeo Neuland, el Rodeo Consignataria y la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, a quien represento. Estos acuerdos marcan nuestro compromiso conjunto en fortalecer a todos los actores a través del uso de nuestra raza herramienta, la raza Brahman. Representa el esfuerzo y la dedicación de nuestros socios y cabañeros. En proyectos y alianzas anteriores con el Dr. Wilson Rondó Jr., hemos derribado mitos sobre el consumo de la carne roja, revelando así una nueva luz sobre la alimentación saludable. En esta alianza con el Fiorífico Neuland, unimos esfuerzos para garantizar que esa excelencia llegue al mercado final, garantizando un producto de la mejor calidad, generando valor a todos nuestros socios, a la industria, y a los consumidores finales. Este convenio no solo es un compromiso comercial, sino una apuesta al futuro, donde la cooperación y la confianza mutua serán los pilares de nuestro éxito. Agradecemos a cada miembro de nuestra asociación, la cooperativa Neuland, y el Rodeo por la visión y el empeño que han hecho posible este acuerdo. Hoy sellamos un pacto que beneficiará a la industria, a los productores, a los consumidores, y a toda la cadena de valor. Estoy seguro de que trabajando juntos lograremos superar los desafíos y alcanzar las metas aún más ambiciosas. Felicidades por este importante paso, y que este sea solo el comienzo de una relación fructífera y duradera. En este sentido, celebramos en primer lugar una alianza estrecha entre la cooperativa Neuland a través de su frigorífico y la Asociación Paraguaya de Criadores de Bramas, cuyas características de excelencia ya han sido suficientemente bien expuestas por el presidente de la asociación. Como Neuland, somos celosos de cooperar y aliarnos con personas y grupos de personas serias, y estamos convencidos que hemos encontrado con esta Asociación de Criadores de Bramas un aliado de excelencia, tanto en el aspecto de producción de calidad, como en el aspecto de exposición de la mejor genética a Bramas del Paraguay. En concreto, agradezco tanto a la Asociación de Bramas y el Club Brodeo Neuland, que asumen el compromiso de organizar la exposición nacional de Bramas en el año que viene en la colonia Neuland, y que se organizarán los correspondientes remates con la firma consignataria del rodeo. Para el Club Brodeo Neuland, esto hoy es un gran día, es un tremendo día, porque creemos que con la firma de este acuerdo interinstitucional que acabamos de celebrar, y otro convenio que hemos firmado recientemente con la cooperativa Neuland y con la Asociación Colonia Neuland, simplemente iniciamos una nueva era dentro de la vida institucional de la Expo Rodeo Neuland. Este convenio con la Asociación Paraguaya de Criadores de Bramas, la Asociación Colonia Neuland y el Rodeo S.A. es de suma importancia para nosotros debido a su impacto que tendrá para la Expo Rodeo Neuland en general y para la exposición ganadera en particular. Este convenio no solo fortalece nuestras relaciones interinstitucionales, sino que también brinda una plataforma para la exposición de nuevas tecnologías, la mejora continua de la genética bovina y la organización de eventos de alto nivel que beneficiará a toda la comunidad. Gracias por esta colaboración tan valiosa y por la oportunidad de trabajar juntos en pro de nuestros objetivos comunes.